¿Cómo te gustan el físico en los hombres? Yo te voy a mostrarte físicos Y vos me vas a decidir cómo te gustan Ahí va David Lay Pará, no pongan esa cara Es mi ídolo David Lay Sí, boludo, pero muy, muy, muy trabado O sea que todos los estereos que tomo son al pedo Sí ¡Noooo! ¡Noooo! O sea, no, no me importa Te juro que con los años ¿Lo sabes? ¿Qué? Ya mismo estoy remolzando todos los estereos que compré ¿Te digo la verdad? No lo pruebas No, no es que no lo apruebo Es que digo Si me preguntas, ¿estarías con este pibe? ¿Y qué sé yo? Porque por ahí, sí, está todo trabado Todo divino, tiene buena cara Pará, ves un pelotudo Me chupa un huevo que está todo trabado Ah, no, no, ¿cá es la personalidad? O sea, te puedo decir una cosa Vos sos el primer pibe que conozco Que no sos un rompepelotas O sea, todo el tiempo con el cuerpo Te juro, yo veo un pibe así Y yo me estreso Porque son re pesados, boludo Bueno, bien Me dijo algo lindo Me dijo algo lindo Que parecía algo malo al principio No, comés lo que venga Tipo, o sea, te cuidás Pero tipo, te chupan huevos Y te dejes clavar una hamburguesa Ah, mira, mira, mira O sea, eso está bueno, ¿entendés? Ahora, un pibe de esto Que lo único que le importa Es tipo el físico Y estar todo así Me da una paja Bueno, es que sí O sea, no sé Lo invitas a comerte Che, vamos a comer una hamburguesa Al carrito Ay, no, tiene muchas calorías Pero anda a lavar telorto, pelotudo David Lay Lo ves en el boliche Está en la esquina del boliche Así En el rincón ¡Nada, ni en pedo! Me daría vergüenza ajena, boludo En el rincón No Es un stripper No, no, no Así No, no Y te dice ¿Qué pasa, Gus? ¿Querés que te la ponga? No, se lleva a la mierda Se lleva a la mierda Le mide 20 centímetros Es medio pelotudo Pero te hace reír Es muy distinto con las comidas Con el cuerpo, todo No, no No te gusta No, no No, ¿qué es esa cajita? Ni en pedo Es mi dios Dejate, joder Ronnie Coleman Vos llegas a terminar Si yo no tengo algo más Eso no es una persona Eso es un monstruo Es Ronnie Coleman Mister Olimpia por 8 ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Yeah, buddy! ¡Yeah! No Este no Ni en pedo Ok, bueno Eh, Brad Pitt Sí Es que Brad Pitt es Es Brad Pitt No lo mires por la cara ¿Cómo que no? Lo que me importa O sea, ¿qué estamos viendo el físico? La gente quiere O sea, vos pensás que a mí me siguen mucha gente Sí Cuando yo entreno y todo Y quieren saber Sí, obvio Bueno, quieren saber Qué físico Le gusta más a una chica Bueno, pero Como vos Es una chica muy linda ¿Entendés? Ellos quieren saber Es un físico trabadito Sí, está trabado Pero normal O sea, no se va el choto Ay, pucha en la boca Todo ¿Qué no le hago? ¿Qué? Este es un físico que me interesa hacer tomeado No me gusta No, ¿por qué? Saque Frodo de mi ídolo Dale un changui Dale un changui Está trabado Nunca me gustó saque Frodo ¿Qué? No, no ¿Fuimos engañados? Andate de mi casa O sea, la personalidad de la mina linda no es lo mismo que la personalidad del pibe lindo Bueno, pero, pero O sea, pibe cari linda, ¿entendés? Saque Frodo O sea, son insoportables los hombres así Pero, para Sí ¿Todos merecen la misma bolsa? No, no, todos no Pero la gran mayoría Saque Frodo Mucha plata Te lleva a donde quieras Al país que quieras No, no Es muy pelotudo No, no Tipo, muy pelotudo No, no, no Es, no Pero es saque Frodo No, no Perdoname, pero yo cuido mi integridad O sea que los rubios menemistas no te gustan No Ok Y este Este es God Este es God Este es mi libro Jim J. West La cara Bueno, pará No, lo bardié ¿Por qué lo bardiás? No, estoy bardeando Si es la cara La cara La cara ¿Qué es eso? No es un No, es un Un físico Trabajado Es parecido al mío Sí Es parecido al mío Sí O sea que si insultás No, pero dije desde el principio que este pibe sí Porque está dentro de todo Es un pie que entrena Pero está, bueno, bien Este va Sí, así no, pero sí Bueno, pero es una foto Mira, vamos a ver mis fotos Vamos a ver mis fotos Dale, insultame, dale No tengo nada que decir No, no, insultame, insultame No ¿Insultame? No tengo nada para decirte ¿Cómo te voy a insultar? Sí, sí, insultame como insultaste al otro No, no ¿Al otro lo insulté? ¿Al anterior? No, no, a David Ah Dale, quiero saber tu opinión Decime la verdad Sí Sí, me gusta tu físico No, no digas eso ¿Y qué querés que te diga? Bueno, vos no te quiero mostrar mi físico Parezco un banana Dale, te gusta mi físico A ver este Sí, bien Bien Sí Ahí con el pelito así Pero no me gusta Bueno, pero es otra época 2011 Mirá, te mira así En la esquina del boliche En cuero No, no ¿Por qué todos en cuero? Porque estás en Florianópolis Estás en Florianópolis y yo Vamos a fumar tu primer porro Te dice ¿Querés fumarlo? Sí, se lo acepto ¿Se lo aceptás? ¡Wow! Le acepto el porro a CIS ¿Y a Cristiano Ronaldo? No, lo odio ¿Lo odiás a Cristiano Ronaldo? No lo odio Pero me parece un agrandado O sea, es un no rotundo No Me gusta más Neymar Bueno, vos también ¿Qué? Es un capo Neymar Mirá Es un capo Mirá que Mirá que es Neymar Mirá que es imposible Que te caiga mal Neymar Este virus Lo conocés Es el que me lo contaron Sí, está bien Está bien Sí Está bien Es un capo Vos me estás mostrando Todos los pies Todos trabados Y sí, porque mi gente entrena Yo sinceramente Te puedo decir una cosa Decime Son más los pies Con cuerpo normal Sin un puto ravión marcado Que trabados Con los que está Ok Yo me maté en el gimnasio Como arroz con pollo Todos los días Y me da una patrilla estrella ¿Qué? ¿Qué? O sea, vos cuando ves un pibe ¿Qué es lo primero Que te llama la atención? La sonrisa La sonrisa Me fijo mucho ¿Sabés qué? Cómo es con los amigos Ok Porque yo siento que una persona Cuando está con sus amigos Es 100% él ¿Entendés? Ok O sea, estás en confianza Y tipo, me gusta ver Cómo jode con los amigos ¿Entendés? Ahora, si se pone Gil Porque hay minas Está, chau Ah, vos decís que si el chabón Con los amigos Ya se hace como el agrandado Claro, eso ya no Chau Pero si él sigue siendo él Con los amigos O sea, me fijo mucho eso ¿Visté? O sea, cómo es con los amigos Lo mejor de una pareja Es que la persona Con la que lo compartas La relación O sea, sean como Puedan ser todo ¿Entendés? Ok O sea, puedan ser Momento de novios Momento de amigos Veo una peli O sea, sí Que puedas hacer todo Con esa relación ¿Verdad? Jugar al fútbol Con la persona Todo, todo Jugar al béisbol Sí, todo Al básquet Jugar un juego de caja A la play A las barbies Ir a tomar mate A las barbies A las barbies A los bebés Sí A los lego Banco Un compañero O sea, no una pupilla Con la que solamente No soy tu compañera Soy tu compañera ¿Conocés eso? Por favor, decime que sí ¿No lo conocés? Ah Entonces, es un compañero Que te haga reír Con una sonrisa Y que tenga el físico De David Lay No me acuerdo De David Lay, boludo No, qué tarado No, eso no Y a ver este Y mira, así en la esquina ¿De qué me sirve Que tenga el físico así? Si después abre la boca Es su imbécil Es que igual Yo soy un pelotudo trabado Pero soy más pelotudo Que trabado Yo no le doy mucho importancia En mi físico ¿Sabés lo que me pasa a mí? Por estar trabado Mucha gente me prejuzga Porque por estar trabado Sos un pelotudo Yo dije que los pides trabados Siempre suelen ser Unos pesados con el físico Eso dije Unos pelotudos Pero son todos así igual, ¿eh? O sea, no sé Por qué vos no cosís Porque yo soy diferente Mucha gente me prejuzga Y dice Y cuando me conoce Me dice Pensé que eras diferente O sea, pensé que eras un creído Todo lo que la gente piensa Cuando ve a alguien trabado Yo soy una persona Completamente normal Soy un pelotudo Que hace pelotudeces A mí, ¿sabés lo que me gusta mucho De las mujeres? Las tetas Sí Nada, mentira A mí lo que me gusta De las guachas posta Es la personalidad Si la mina A mí me parece una pelotuda No puedo estar con ella Tiene que tener una buena personalidad Y que me acompañe En lo que haga Después El físico Me chupa un huevo Pero sí Tiene que tener linda sonrisa Si no tiene linda sonrisa No puedo estar Soy Team Sangre Cheque, deto, pero grande 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 Soy Team Sangre